Dale, con esto Bueno Bueno, nos volvemos a juntar La verdad que llevamos un par de días Que bueno, acá en Tierra del Fuego, Ale Venimos bastante Complejos, porque bueno, volvió toda la normalidad Pero bueno, nos volvemos a encontrar, vamos a armar Un nuevo módulo, hoy tenemos un Invistado de lujo, ¿sí? De lujo Emiliano Escoquera, Memo Técnico de River Nos va a charlar un ratito hoy Del sistema 4-0 Y como dijo uno recién La tiene más que clara con eso Así que vamos a charlar sobre ese tema Les damos la bienvenida a todos Los que vayan a ver el video nuevamente Y bueno, Ale Vos le llevás más prolijo Nos está faltando este módulo Y no mucho más tampoco Este es el último módulo, primero agradecerle A mi amigo, a Memo De participar De este curso, siempre agradecerte A vos, Pablito Por compartir esto con nosotros Así que, sí Este es el último módulo Y después también quedaría La última parte presencial Donde, bueno Ahí Tomaremos los exámenes Y todas esas cosas que vienen No hay fechas No hay fechas todavía Por razones de polio De mi amigo Que siempre me metió en dificultad Así que vamos a disfrutar un poquito Bueno Vamos a escucharlo un rato a Memo Y bienvenido Memo A Tierra del Fuego Gracias Gracias por tu tiempo Y bueno Todos dispuestos A escucharte Y a seguir aprendiendo No, gracias a ustedes dos Por invitarme Gracias por la posibilidad Y ojalá Sea de utilidad Para quien lo vea Para quien le sirva Este ratito que vamos a charlar Bien Entonces Vamos adelante Compartimos ahí pantalla Ale Bueno La Empiezo yo La comparto acá Así Yo Lo que preparé Es un Una guía Un poquito Para que Para que empecemos Díganme ustedes Si se ve bien Si se ve claro Todo Para Perfecto Donde vamos a hablar Un poquito A ver Acá A ver Si lo puedo abrir Directamente Porque no me deja A ver Como hago A ver Acá Si lo puedo abrir Con este Ahí va Bueno Más que nada Es un Una guía Para que Después Le vamos a sumar Los videos Le vamos a sumar Todo el resto Pero Para que Para que veamos Un poquito De lo que vamos a hablar De lo que vamos a ver Y Bueno Y ante Pregunta Ante lo que sea Ustedes después Me dirán Bueno Aspectos y detalles Del ataque 4-0 Lo voy a Bajar despacito Ahí Para que lo vean Bueno Yo acá Separé un poquito Empezando El modelo Juego ofensivo Dividido En lo que puede ser El ataque posicional Las transiciones Sombrecías Las jugadas De pelota parada Al ataque posicional Lo vamos a Asociar A lo que es La salida de presión Y el ataque Vamos a llamarle En mitad de campo Y después Están las situaciones Especiales En lo que es El ataque posicional Lo que nosotros Vamos a Hoy a Ver más que nada Es el ataque posicional Desde la salida de presión Y el ataque Desde mitad de campo Lo otro No lo vamos a tocar Porque Por ahí entraría En otra En otra Situación distinta A lo que vamos a charlar Así que La idea es Enfocarnos ahí En lo que yo marqué Pero bueno Después con los videos Se va a hacer un poquito Más claro todavía Bueno Los fundamentos Más importantes Después Para hacer Un poco Una guía general Lo que tiene El sistema de cuatro Ya sea en ataque O ya sea en posición Generar línea de pase Creo que es una de las cosas Más importantes En todo lo que es La metodología Y ya sea El sistema en sí Todo el tiempo Jugadores Generando línea de pase Y con movimiento Por ahí La diferencia Ahí del 3-1 Vamos a Ponerlo Uno de un lado Uno del otro Cuando hablamos De generar línea de pase Es que los cuatro jugadores Todo el tiempo Están generando línea de pase Por ahí En la situación De 3-1 Al haber Una Una referencia Muchísimo más clara De su pivot Nosotros generamos Por ahí línea de pase 3 jugadores O genera movimientos Para conectar Con esa persona Acá En el sistema de cuatro Digamos Estamos todos Generando línea de pase Los apoyos de seguridad Una de las cosas Fundamentales Para no quedarnos Nunca Sin Un apoyo Y una Seguridad A la hora De elaborar Juego También lo vamos a ver En el video Se va a ver más claro Generar espacio A través de finta Bueno Esto es uno De los puntos A destacar De la metodología Después podemos charlar Un poquito A ver cómo Lo puedo llegar a entrenar yo Lo pueden entrenar ustedes Lo pueden entrenar quien sea Pero creo que es una De las cosas Fundamentales El tema de la finta Ya sea De movimiento Para Y sobre todo Durante En la metodología La finta Hacia Lo que es Las alas Lo que son La amplitud Los que se encuentran Más Sobre las bandas Para Ya sea Ganar Espacio por detrás O Espacio por delante Sea invasiones O sea lo que sea Después también Lo vamos a ver La circulación rápida Creo que es uno De los aspectos Fundamentales Que tiene este sistema De no tener mucho La pelota De girarla Lo más rápido posible Y bueno Ahí hablaba La lectura de la sala Me parece Que es uno De los puntos clave ¿Por qué? Porque nosotros En este sistema Se busca mucha amplitud Más que verticalidad Como lo busca el 3-1 Acá busca mucha amplitud En la cancha Se busca Tratar de De ampliar Para ser claro Lo mayor posible Para Estilar la defensa En este caso Y para Tratar de ganar espacios Por detrás de la defensa ¿Sí? Bueno Esto en cuanto A los fundamentos La idea De tratar En cuanto hablamos Apoyo y seguridad Son entre líneas Pueden ser Pueden ser entre líneas Ya pueden ser Siempre El que recibe La pelota Le tenga siempre Un apoyo Fácil Para poder darle Esta circulación rápida Siempre tenga Una Una Digamos Un pase seguro Un pase seguro Hasta Bueno Que desemboque En algo En 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 lo que nosotros Buscamos Ya sea Ganar un espacio Por detrás Un uno Contra uno La entre línea Que puede ser Traspien La podemos generar Ahí una pared Bueno Después vamos a ver Todas las situaciones Específicas De lo que es el sistema Yo Recordemos que los arqueros Son líneas de pase Para mí los arqueros Ahí es un punto clave Porque los arqueros Muchas veces En este sistema Sobre todo Nos generan Una línea de pase Fundamental También en el 3-1 Lo podemos decir Que siempre Son una línea de pase Entendemos La regla Que nosotros Se la podemos dar Una vez sola Al arquero Pero Esa vez Que se la podemos dar Pueden ser Un apoyo Para darle También circulación Al sistema Acá pongo Las herramientas Ahí ya vamos A lo que después Nos vamos a enfocar En los videos Yo voy Focalizo Directamente Sobre cada Cada herramienta Que por ejemplo A mí me gusta trabajar Que serían Las fundamentales Donde nosotros Hacemos hincapié Y desemboco Un poquito En cada En cada cosa Que las diferentes Paredes En este caso Que pueden tener Yo llamo Pared simple Pared con salto Y pared con el tercer hombre Yo ahora las dejo así Porque después Las vamos a ver En los videos Y las vamos a explicar bien ¿Sí? Estas son las diferentes Digamos Si le quieren llamar Situaciones Que puede tener Una pared En el sistema Ok Ok Después tenemos La paralela Paralela simple Y paralela con tercer hombre También Después la diagonal Diagonal con giro Y diagonal entre líneas Después lo vamos a ver todo Y después hay una ruptura Que yo llamo ruptura por banda Es la situación Cuando uno Uno de las alas Gana la espalda En una situación de juego Gana la espalda Es romper Por detrás de La defensa adversaria Y la espalda Disculpa Sin pelota Es la situación Es generar Generar O un contramovimiento O un movimiento directo Para que un compañero O un jugador Pueda romper Con pelota ¿Sí? Con pelota Con un pase Para que nosotros Podamos romper Al espacio Y poder ganar Esa situación Por detrás Como el video Que me mandaste El otro día Que me habías hecho el gol Esa es una ruptura en banda Esa es una ruptura en banda Y los saltos Para generar Uno contra uno Esto creo que Es bastante claro Cuando nosotros Hacemos un salteo Llamémoslo Para que se entienda bien Y podemos generar Sobre banda Un uno contra uno Este sistema Lo propone mucho Esto Hay muchos Entrenadores Y los que les gusta Este sistema Esta es una de las cosas Más clásicas Por ejemplo Dar un pase Donde salteamos Salteamos una línea Y rápido Se genera un uno contra uno Sobre la banda Bueno Después hay pisadas Después vamos a ver Lo que es las pisadas Dentro de las pisadas Podemos tener pisadas Que van a Después de la pisada Se genera una pared Después de la pisada Puede haber una paralela Después de la pisada Puede haber una dualidad Con el tercer hombre Después de la pisada Puede haber una continuidad Con el tercer hombre Después lo vemos ¿Sí? Para no No confundir Bueno Pasemos un poco A los videos Así a poquito Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Cada cosa ¿Sí? Y ustedes si quieren Me preguntan Dale, dale Bueno Empecemos Con lo de Las paredes Si quieren Me dicen De parar Lo paro Y lo vamos de vuelta ¿Sí? Yo lo voy Lo voy explicando Acá yo pongo Pared Con nuestro tercer hombre ¿Sí? Ahí lo vamos Explicando Y lo vamos Viendo Así se ve más claro ¿Se ve bien? Sí, sí Perfecto Bueno Bueno Acá Es clásico Es Vuelvo a repetir Acá lo paro Para que identifiquemos Cuál es el tercer hombre Acá hay una dualidad Si le quieren Entender como dualidad El tercer hombre Es el que va a aparecer Ahora Acá hay un toque Allá hay una dualidad El tercer hombre Toca Y crea esa situación De ¿Sí? Al espacio Acá hay otra vez Va a dar el apoyo Va a dar el apoyo Como vos vimos Que lo he puesto Ahí está Claro Ahí Tercer hombre Se mete entre línea Es el que crea Es la situación de pared Y ahí se genera ¿Bien? Acá Esto es lo que Cuando entrenaba yo A Newbery ¿Sí? Acá hay El tercer hombre Hace un taco Juega Y hay una pared Que desemboca en un gol Ahora se va a ver más lento Y se va a ver mejor Espectacular Sí, clarísimo Ahí se ve bien Vos vemos una pregunta Esto Para Vos Para que se entienda bien Este movimiento ¿No? Lo trabajás primero De manera analítica Para después ir pasando Vamos a hablar De lo más simple ¿No? Imaginemos Que estamos tratando No siempre con una primera Sino que estamos tratando De llevarlo De divisiones inferiores Para arriba Siempre Tratemos de Demostrar eso ¿No? Yo Trabajo de forma analítica Algunos movimientos Muchos de estos movimientos Que nosotros ahora Le Llamamos Lo identificamos Después empiezan a salir solitos ¿Sí? Pero sí Por ahí Los más clásicos Lo que es una pared Lo que es una paralela Lo que es una entre línea Al principio Yo lo hago de manera analítica ¿Sí? Acá está el tercer hombre Ahora le voy a dar el cuento Vale Ahí está el tercer hombre Que sería el siete Que es la última pared Ahí Ahí está el tercer hombre Ahí Genera él Una situación Esta es la misma Es la misma jugada anterior Es el mismo movimiento Porque Ahí se va a ver más lento Es el mismo movimiento Solo que Él La pared En vez de desembocarla En un toco y voy Se la queda para él Digamos Hacer una Una cosa más individual Acá se genera la pared ¿Sí? Ahí A ver si lo puedo mostrar una cosa Que De lo que hablamos al principio De trabajar las fintas ¿Sí? Acá El jugador que está sobre banda Trabaja una finta Que Lo que le Le genera Es ganar un espacio Sin presión Y hace que Ahí está Va Viene Vuelve Se ve Perfecto Sí, perfecto Y ahí Duca lo que hace Genera Un movimiento Ya individual Que eso ya pasa Por cada uno La finta Es un contramovimiento Lo que nosotros Sabamos Contramovimiento Sí Un contramovimiento Sí Sí Ahora Memo Esto Empezás a aplicarlo A partir Más o menos De qué edad Se puede llegar A trabajar esto Esto para que quede claro Porque nosotros Trabajamos también En esto Las etapas Y para no confundirnos Lo habíamos puesto Aproximadamente A partir de los 15 16 años Cuando ya tienen Medianamente Las herramientas Como para poder Empezar a aplicar Los movimientos Individuales Para mí Para mí está bien Para mí Quinta división Tranquilamente Vos podés empezar A emplear Esto Para nosotros Para nosotros Creo que también Es quinta Son Si no me equivoco 16 15 16 años Sí Tranquilamente Yo Perdón Un segundo Sí Yo creo Que a esa edad Está bien Antes 14 También 14 15 Está bien Yo creo Que De manera Más No más Sí Básica Llámala Básica Más Esto es una Pare simple Llamo pare simple A esto A una situación Bastante El jugador Que da El jugador Que da El pase Es el que va a hacer La pared ¿Sí? Directamente ¿Sí? Él Es el que va A generar la pared Se crean situaciones Bueno Y esto Tras un salto Acá Tras un salteo Vamos a ver Otra pared ¿Sí? Ahora Ahora se van a dar cuenta Acá Hay un salteo Yo lo que recomiendo Siempre A mí me gusta Lo voy a Tratar de A ver Si se ve Acá El jugador Por ahí Esta imagen No se ve tan clara Pero bueno Acá El salteo Al que le hacen El salteo Muchas veces Muchos entrenadores Dicen de Que cuando se saltea De correr De correr Ya sea al espacio Que puede ser este O a una paralela A mí me gusta Que cuando se saltea De un pase Acá Que este mismo jugador Vaya a hacer Ese contramovimiento Si está muy presionado Va a tener que correr Pero en esta situación Es él el que hace La situación de pared Vuelve Y le da Una opción de pase Y le da la posibilidad De De generar Una situación de golpe Buenísimo Esa es una herramienta Que vos le das Que él puede correr O no correr A ver Él puede correr O no correr Si no corre Tiene la posibilidad De mandar Al compañero Uno a uno Por la banda Claro Mirá acá Acá se ve bien Acá El salteo va a venir Por acá El salteo viene por acá ¿Sí? Este jugador Tendría la posibilidad O de correr O de irse De esta situación Pero entiende Que por ahí Acá va a haber Una situación de paredes Y Yo no lo alcanzo Sobre ahí En tu compu No lo viste bien No No sé En mi pantalla ¿Vos lo ves Ale ahí? Yo lo veo perfecto Yo lo veo perfecto Ah perfecto Dale Porque estoy Estoy con Bueno Ahí está Ahí lo veo bien Bueno Lo que Bueno esto En cuanto a la pared Lo que les decía Para no ir al segundo Yo les decía Que Yo empiezo De manera analítica Yo el consejo Que le doy a muchos A los que me preguntan A mí una de las cosas Que me sirvió mucho Es El tema de Marcar la cancha Yo me hablo Muchas veces Yo Me pongo como loco Me compro las cintas Marco toda la cancha Y marco las zonas ¿Sí? Para Para la metodología De lo que es el sistema este Para respetar mucho El tema De los carriles Y para mí Es fundamental Yo lo veo como fundamental El tema de los perfiles A mí me gusta jugar Con dos zurdos y dos derechos Este sistema Sé que no todos los equipos Lo pueden hacer A veces que sean Tres y uno También se puede hacer Tranquilamente Yo lo veo incompatible Cuando me dicen Que por ahí hay cuatro derechos O cuatro zurdos Para jugar un sistema así Yo lo veo totalmente incompatible Porque lo que se busca Es que A pierna cambiada Situación de uno contra uno A pierna cambiada Situación de entrada De orientación Se busca mucho esto La entre línea Tener una pierna Jugar una entre línea Con tu pierna no hábil Es muy difícil Invadir entre líneas Con esta situación Es muy difícil A pierna no hábil Por eso Me gusta A mí A mí Esto es una cosa personal Jugar con dos y dos Bueno Esto está buenísimo Porque nosotros En todo el curso Hicimos mucho hincapié En la etapa formativa De trabajar los dos perfiles Y la verdad Que charlar esto Que vos lo digas Que no Yo en el 3-1 También Yo que a mí me gusta Sabés A mí también Me gusta jugar Con dos y dos Por lo mismo Por el tema de los apoyos Por el tema de la partida Por la manera De conectar con el pivot De una manera Cuando uno juega de primera Conectar de primera Siempre con el pie Es hábil Es mucho más fácil Claro Y como a vos te pasará A vos te habrá pasado Al tener un pivot Derecho Los que tengas atrás Los 3 que bajan A jugar por detrás Digamos Por delante O por detrás del pivot A veces para un zurdo Es mucho más fácil Metar un pivot derecho Y ahí empieza El juego ese tuyo De ver Qué pivot Por ahí se encuentra mejor Con algunos jugadores Si vos le pones Un pivot Vamos a poner un ejemplo Un pivot zurdo Y ponemos 3 jugadores zurdo Atrás de ese pivot Y va a ser mucho más complicado Entrar Muchísimo más Claro Eso acá me parece Que también es parecido Bueno La parte de las paralelas Vale Lo que vimos antes Detallado Ahora vamos a ver Cómo trabajamos las paralelas Bueno Esto es igual Acá es una paralela Más con tercer hombre Si A ver si hay una repetición Si Bueno El que da el pase Que es el número 11 Ya va a situación de paralela Si Ahí se nota Ya él Es el que va Y ahí le juega la paralela directa Acá sale La verdad Es media sucia No es al espacio Pero bueno La idea era Estaba en El movimiento Hace una paralela Sí, sí Correcto Acá se va a ver más claro Acá Acá ya hay una paralela Un contramovimiento directo Ahí ataca Ahí ataca la paralela Automáticamente Ataca muy bien el espacio Si lo ven bien Miren el que ataca Ataca el espacio Aspera un poco Cambia el ritmo Cuando ve Que Cuando Cuando ve La situación Que puede atacar la paralela Cambia totalmente el ritmo Sí Ahí Ve Es un movimiento sin pelota Tremendo Eso Mucho Digamos Es más fácil Meter un pase Ante un Un Jugador así Que Entiende Cómo atacar la paralela Acá otra vez Sí Miren esto Esta Esta Es rara A ver Móstrame Lo que pasa Pero está bueno Porque Entiende el jugador Está bien Acá Es un nivel alto De De una jugada Que se empiezan a volcar Todo el Inter Oigan mucho 4-0 Sí Ahí Ricardinho Se queda Y quedan en un momento Los cuatro jugadores Prácticamente Del eje Hacia acá ¿No? Y Y Y el jugador Que va a recibir Sí Ahí recibe Y ahí le está marcando La paralela Pero es una paralela Bastante amplia Pero en fin Es una paralela Porque Porque ataca El espacio El espacio ese Para Porque lo lee Digamos Lo que pasa Que Como vos dijiste antes El sistema El 4-0 Lo que hace Es alinear Al otro equipo La defensa Te la pone En pocos metros Y quedan muchos espacios Recién Quedaron todos Casi en un cuadrado Quedaron en uno De los rectángulos De la cancha Y quedó muy libre El otro espacio Es como jugar En un espacio reducido Pero le quedó La paralela Digamos Bastante amplia Pero bueno Está bien igual Dale Bueno Acá Tras un bloqueo Que en España Bueno Se utiliza mucho Pero Está bueno Memo Te puedo hacer Una consulta Sí Sí Disculpa A mí se me cortó Pero justo Justo Habías Estabas hablando En cuanto a A los gustos Y te gustaba Jugar con dos zurdos Y dos derechos Mi pregunta es Y en primera división Ya aplicable Si tenemos que empezar A tener en cuenta Zurdos o derechos No hemos tenido Algún problema En las etapas evolutivas Si estamos limitados En cuanto a Perfiles Vos decís Si nosotros Tuviésemos Problemas de perfiles Parálo Parálo Pará que no te escuche ahí ¿Cómo me dijiste? Si tenemos Si tenemos Que buscar perfiles Evidentemente La consulta es ¿Tenemos algún problema En las etapas formativas Que no llegan jugadores Que manejen las dos? Ah sí Pero lo tenemos acá Desde ya Que lo tenemos Esa es la pregunta Porque si tenemos Que empezar a adaptar Los sistemas Por falta De recursos técnicos Evidentemente Estamos teniendo Un problema En las etapas evolutivas Y entre Entre los 8 y 11 Habíamos sacado la cuenta Por un tema evolutivo Trabajar la laterabilidad Evidentemente Eso no está pasando En Argentina Mira Yo te digo Sinceramente Que lo tenemos El problema Lo tenemos acá Lo tenemos Todo el tiempo Que no llegan Jugadores Con Los perfiles A ver Como tienen que llegar Eso A ver Para que Pongo pausa Para que no nos perdamos Tampoco esto Sí, sí Pero lo que yo te puedo Asegurar Que nosotros Lo tenemos que buscar También el tema ese Yo busco Un poquito Hablemos de primera división Hablemos de primera división Y después nos vamos A la parte formativa En cuanto a la primera división Yo trato de buscar Los jugadores Con los perfiles Depende del sistema Que yo quiero jugar Yo de nada Me serviría Tener Una Por ahí Jugadores Que Que no No se adaptan A este sistema Y yo Lo quiero imponer Y no están bien Con los perfiles Y no lo puedo hacer Sería yo Bastante Ingenuo de mi parte Hacer una cosa así En cuanto a la parte formativa Se trabaja poco No está bien trabajado El tema de los perfiles Me parece que es Una deuda Que nosotros Muchas veces Recibimos jugadores Que los tenemos que formar Entre comillas Nosotros también Muchas de estas situaciones Hay jugadores Que no saben No saben Cómo No saben Cómo entrar a una pelota Cómo entrar A un pase Cómo La orientación De la pelota Cómo está A la hora Del pase Cómo Cómo postular El cuerpo O sea que Muchas cosas Que no están trabajando Todos los conceptos Que vos pediste antes Que los dabas Como fundamentos Dentro de tu sistema 4-0 Te llegan los jugadores Que esos fundamentos Muchas veces No los tienen Muchas veces No los tienen Muchas veces No los tienen Era eso Era tratar De Yo trato de adaptar Lo más que puedo Trato de adaptar Lo más que puedo Trato de También Como te dije Que no ser Ingenuo Y Tratar que cualquier jugador Puede Sé que no cualquier jugador Puede jugar este sistema Como no cualquier jugador También quizás pueda jugar Un 3-1 Pero Nos haría mucho Nos haría Nos haría muy bien Que por ahí Haya jugadores En inferiores Con esa capacidad Para adaptarla A los sistemas Para nosotros Sería un alivio Pero yo creo No sé Ahí Pablo Donde están ustedes Creo que Acá no pasa No No Mirá Para ponerte un poco En situación Nosotros con Lo escuchás Ale vos Se le cortó Se le cortó A Pablo Se le cortó Ahí Yo lo escucho Ahora te escuchamos Pablo Ahora te escuchamos Ah Este Te decía que Aquí lo que tenemos Las 180 190 personas Que ven el video La mayoría son De formativas Y con Ale Hace dos meses Que venimos Haciendo hincapié En eso Que La labor más importante De los técnicos Están en divisiones Inferiores Que son las que Realmente van a generar Un buen producto Para primera división Y por eso Te hacía la pregunta En cuanto a la adaptación Del sistema Y lo llevaba Para seguir Afianzando Lo que venimos Haciendo con Ale O diciendo con Ale Si no trabajamos bien A los 8 A los 10 Y a los 12 Va a ser muy complejo El producto Que le llegue a primera Al técnico Entonces Por más que los mejores No vas a tener la chance De que realmente Lo desarrolle De forma igual Porque la laterabilidad Se trabaja Si no lo hicimos En esa etapa Después va a ser Mira Pablo Mira Ahí se te cortó Un poco Pero ahora Mira ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto Este es un sistema Donde yo leo Lo que puedo Aconsejar También A los entrenadores De informativa Como decimos Que son muchos Que Con lo que hablaba yo El tema de los apoyos Hay un montón De jueguitos De juegos De entrenamiento Que siempre Nosotros hacemos Con Para ¿Viste? Esos jueguitos Que decimos Bueno Si yo te doy El pase No me la podés Devolver Se la tenés Que devolver Al tercer hombre Juegos Que salen En entrenamiento En el que pueden ser Entradas en calor Bueno Parece una estupidez Pero ese juego Para este sistema Es bárbaro Es una de las bases Que tiene este sistema ¿Por qué? Porque vos fijate Que todo jugador Que pasa Después El apoyo más fácil No está Al jugador Digamos Yo te pasé la pelota Yo no Muchas veces No te puedo dar Más ese apoyo Te lo tiene que dar Otro compañero Te lo tiene que dar Un ala Te lo tiene que dar Otro jugador Que se mueva Entonces Con ese juego Tonto Que lo podés Modificar De mil formas Para este sistema Viene bárbaro Que es Y ahí ya estás Trabajando muchísimo El tema de los apoyos Y en este sistema Si vos te fijás Si vos ves Cualquier equipo Que juega así Vos fijate Después Ahora se los voy a mostrar Es fundamental El tema de los apoyos Es fundamental Todos los apoyos ¿Para qué? Para estabilizar una defensa Alinear una defensa Y después que alineaste La defensa Ganarla en la espalda Entonces Eso tiene que venir De la base Eso tiene que venir De la formación Del pase De cómo recibir De De saber Dar un apoyo De dónde está El apoyo Dónde está El pase Pero todo eso Viene de antes No lo tendríamos De trabajar nosotros En primera edición Pero lo trabajamos Si no queda otra Hoy Hoy no queda otra Mirá un poquito El video para atrás Que nos fuimos Si Pará Esto Bueno Ahí Ahí Otra Me parece Seguíamos con la paralela Ahí bueno Es otra paralela El Inter El Inter Por ahí Los que tengan la gana De los chicos Que lo vean Es uno de los equipos Que mejor lo trabaja Que mejor lo hace Y El sistema de cuatro Y está bueno verlo Ahí hay una paralela Bien clásica Esa es una paralela Bien clásica 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 Pero la buscan Pero está la buscan Que tiene la paralela Finta Cambio de velocidad Bueno Todos estos movimientos Que vemos nosotros Otro consejo Que se puede dar Entradas en calor Entradas en calor Con todos estos movimientos Para que después Se naturalicen un poco más Entradas en calor Un equipo contra otro A ver quién hace más goles Esta es la paralela corta Yo le puse Ahí dice paralela corta Porque se da Para muchas salidas de presión Por eso hablábamos también Al principio De la salida de presión A ver A usted la van a identificar ahora Es una paralela Bastante corta Para poder Que esta Ante una defensa de cambio Esta paralela Es muy jodida Y es bastante útil Para romper una defensa de cambio Porque El mismo jugador Que va a la presión A la pelota Es el que tendría que Saltar A esa paralela corta Y muchas veces Hay confusión Entre el intermedio Y la primera línea A ver si Ahí no se Ven Ahí no sabe Ahí está en el grito Río En el grito Río Acá Se ve bastante claro Lo de la paralela corta Se lo voy a mostrar Para identificarlo Más fácil A ver Acá En esta se ve bien Acá hay una presión ¿Sí? Pero es tan corta La paralela ¿Sí? Que rompe entremedio De las dos líneas Rompe entremedio La primera línea Y la segunda línea ¿Sí? Y la pelota queda Entremedio de las dos líneas Perfecto Y está Está bastante buena Para provocarla El intermedio queda muy lejos Claro Claro Y el último hombre también Acá les voy a poner El compilado De lo que yo Acá Línea de pase Lo que yo veo como Muy importante En este sistema Sobre todo Todo el tiempo Venir a dar apoyo Línea de pase Todo el tiempo Acá van a ver Todo el tiempo dando apoyo Aunque parezca uno Acá hay una línea Pase fácil Acá Acá hay otra línea Pase fácil Acá hay otra línea Pase fácil Acá hay una línea Pase fácil Y siempre tratan De buscar eso Siempre se trata De buscar Hasta Que el otro equipo Te sube la presión De alinear Cuando sube la presión Atacás el espacio Claro Claro Pero ves como Mirá Ahí Ahí eso es lo que Quieren identificar Por ejemplo Acá Ven Este jugador Que está acá Que está acá Identifica Que este jugador Toca y se va Y es él el que tiene Que dar la línea ¿Sí? Da una línea fácil Fácil Para ganar espalda Ahí ganan espalda ¿Sí? Entonces Es importante Esto Se puede trabajar Hasta en los locos Que hacemos nosotros Para también Entrar en calor Mucha línea de pase Mucho pase fácil Mucha superioridad Para buscar Líneas de pase Que sea Que sea natural Todo esto Y mucho movimiento Sin pelota Creo que bueno Eso En cualquier sistema Lo tenemos Lo tenemos que Que trabajar Pero bueno Sobre todo En este En el 4-0 Creo que Al buscar Tanta movilidad Y tanto alinear A lo que es La ofensa Pero en este Tiene más sentido Mucho más Claro Hay mucha amplitud Vale Al haber mucha amplitud Pregunta Tengo una pregunta Así que Vos le pedís mucho A los laterales tuyos Las alas tuyas Vos le pedís Que estén Totalmente abiertos Todo el tiempo Pegados a la línea Pegados a la línea Por mí Pueden jugar Por afuera A veces Exagerando Yo le digo Por mí pueden jugar Por afuera De la línea Tipo como hacías Con Newber Y como hacías Con Greco Y con el zurdo Como se llamaba Sí Con Alan Con Esper Tenía Alan Tenía Joel Tenía Jugadores que por ahí Les gustaba El uno contra uno Y aprovechábamos eso ¿Entendés? Que a veces se daba A veces no Pero Era lo que Bueno Miren acá Este es un gol de Barracas San Lorenzo Que es tremendo Miren todas las líneas de pase Que terminan un gol encima Hay como no sé cuántos toques Pero hay todo el tiempo Líneas de pase Tienen líneas de pase fácil Eso es lo que yo veo Hasta el arquero En un momento Participa Siempre hay líneas de pase fácil Siempre Hay mucho movimiento El nueve ¿Quién es el nueve? Claudino Sí, sí Claudino Acá está Puche Tenían Barracas de Mirá Mucho línea de pase Aunque parece Parece una línea de pase Pero siempre Hay un pase fácil ¿Sí? Ahí está Parece un loco Parece que están jugando un loco Pero bueno Pero Ven Acá no hay pase Y juegan con el arquero ¿Ven? Por eso digo Sí Ahí Ahí Los errores de fundamento Están en la defensa ¿Viste? Pero bueno Total Pero sirve O sea Están desarrollando muy bien Porque está todo el mundo Pensando en el apoyo Los amontonaron Y pues rompen Es bárbaro Es bárbaro ese gol Porque participa hasta el arquero Y Acá También Mucho apoyo Mucho siempre Apoyo bajo Ahí Tiralo para atrás Memo Tiralo para atrás Que quiero Que quiero mostrar algo Que Que cuando arranca la jugada Ahí Ahí hace el movimiento Como para Lo podía haber tirado en pared Pero termina Para atrás Jugando un apoyo Jugando un apoyo Porque también La realidad es que Este es un sistema Para muchos equipos Para muchos equipos Que tienen Digamos La calidad Para hacerlo Arquero Bueno Y ahí Hay un FAO Pero Arquero El tema Que también Para la posesión Para tener un poco La pelota Para tener movilidad Para sacar una defensa Para Digamos Si vos estás ganando Y empezás a tocar la pelota Jugar con los apoyos Moverte Y vas a hacer Subir una presión Siempre vas a generar Una presión Y ahí se generan espacios Y se generan muchos espacios Por detrás Si lo sabes usar bien Jugando con entre líneas Jugando con situaciones De espalda Es muy favorable Pero bueno Hay que hacerlo bien Vamos a Vamos a A ver A Con salida de presión Que lo que vimos En la En la En la En el inicio Ahí que le decía Mediante salida de presión Bueno Acá Hay Para que veamos todo Y lo paro ahí Para que Para Acá hay un Esto yo Lo que marco Que le digo Como entreno yo Yo Al marcar la cancha Hago respetar Estas Estas posiciones Estas posiciones Si uno lo ve Hay dos alas Bien abiertas Un apoyo fácil Y un jugador Jugando Prácticamente Entre líneas Si nosotros Marcaríamos la cancha Y limitamos A los entrenamientos A por ejemplo A decirle Ustedes dos juegan Sobre estos carriles Ustedes dos derechos Juegan sobre estos Empezamos a crear Una naturalidad Al sistema Ya Y se empieza a ser Más fácil Va generando el hábito Sí Y se genera Más fácil Y es más fácil Generas patrones O lógico Generas patrones Para después Correcto Hábitos Patrones Sistema A mí A mí la verdad Me sirvió mucho El tema De marcar Las zonas Lo empezaste Una pregunta Memo Conociéndote un poquito Y por ahí Me decís ¿Esto lo empezaste A usar vos Porque vos Lo retuviste necesario O en algún momento Vos como jugador De tu experiencia Te sirvió mucho A vos como jugador Para poder entrar En el sistema Que te estaba proponiendo De entrenador No vale Te digo la verdad Me gustó Y también Te digo Fue más Cuando yo estaba En Newbury Lo vi como una necesidad Porque bueno Vos sabías Sabías Que yo por ahí No teníamos Pivot de rol No nunca tuvimos Un pivot clásico De rol Y me pareció Como el sistema Más El que mejor Se adaptaba A los jugadores Que tenía en ese momento La verdad Me terminó Creo que nos convencimos Yo pude convencer Al equipo Y a ellos les gustó Y se dio Que soy sincero Pero yo no me Ni me ato A este sistema Ni me ato Sabés Que yo A veces podemos Estamos todos Nos reímos Pero no me ato A ningún sistema A mí también Me gusta el 3-1 Por ahí este Me gusta más Porque lo siento Siento como que El equipo A veces Tiene más la posesión Y se siente más Protagonista Con la pelota ¿Sí? En el 3-1 Yo siento también Que es un sistema También súper complejo Pero donde por ahí Donde hay que hacer Incapié Y donde tenemos que tener La llave Es allá de arriba Y el pivote Tiene que ser clave Si no tenés Ese jugador clave Empieza a perder Un poco de efecto Ese sistema Creo o no Por eso digo Que este sistema Como que los 4 jugadores No le veo un rol Sacando después La parte defensiva En el ataque No le veo un rol A uno más que a otro Veo que son 4 jugadores Que tienen que moverse Tienen que crear Línea de pase Tienen que crear apoyo Tienen que hacer todo Rácticamente Pero bueno Por eso me gustó Acá Es la misma situación Pero ahora se da un gol ¿Sí? Que lo hace Hacen la misma jugada Que antes ¿Sí? Y generan un gol Ganando una ahí Este Mati Rosa Desde una salida de presión Que parece una tontería Acá Para que Por ahí no lo vimos Acá hacen lo mismo Y no le sale Porque uno no ataca el espacio ¿Sí? Piensa que va a haber una pared ¿Sí? Hay una buena presión también En vez de atacar el espacio Se queda esperando una pared Ahí no hay Chao Y en la segunda Hay una buena decisión también De que mete el pase Pero las posiciones son iguales Las posiciones prácticamente parecidas ¿Sí? Este jugador tiene Ataca por el espacio Y ahí un uno contra uno Chao Lo que logra este sistema Ante una defensa presionante Que también quiere ser protagonista Te pone a todos los cuatro jugadores En mitad de cancha Te pone a jugar en 20 metros Un cuatro contra cuatro Y para un equipo Que lo sabe utilizar Es tremendo esto Sí, lo hablábamos con Hernán Cuando él explicó El anterior Mouro Que lo explicó él Que hablábamos de ¿No? De la defensa hombre Con presión alta Y bueno, hablábamos de Por ejemplo, que a mí me gustaba Marcar así Con la presión alta Más adelante Porque si no, le queda muy vacío Buenísimo Bueno, saltos para uno contra uno Esto es bastante clásico Muchos creo que ¿Es que te gustaba vos Para encarar vos Por el uno contra uno Cuando jugabas? Esto me gustaba ¿Ves? Esto es un salteado clásico Ahí uno Y se genera un uno contra uno Bueno, tenés que tener Digamos ahí Ese es Lucio, ¿no? Ese es Lucio, Toro Lucio Toro Ahí Otra vez Uno contra uno Si tenés los jugadores Es bárbaro ¿Sí? Acá hay otro salteo Esto ya es en España Salteo Uno contra uno Acá hay otro ¿Sí? Allá Salteo Pum Orientación Uno contra uno ¿Lo podés tirar un poco para atrás? ¿Qué? ¿Para qué? No, no En la jugada No, en la jugada Esa es la última Ah, bueno En la última Que quiero mostrar Mirá En la última Acá Ahí Fijate ahí Fijate ahora Paralo Ahí paralo Fijate como El movimiento Donde está el puntito rojo Es del movimiento Que vos hablabas antes De ir a dar el apoyo Claro Como ve que no está el apoyo Que está el uno contra uno Y se queda parado Bueno Claro Seguro Sí, sí, Alex Es este Este jugador Y también También Es importante marcar Acá no lo marca Acá no Digamos No está del todo bien Pero sí está bien Que yo A mí me gusta que este jugador reciba Sobre la misma línea Del jugador Contrario Este azul ¿Sí? Que vemos acá Me gusta que reciba Ahí pegado a la línea ¿Por qué? Pues yo siempre le digo lo mismo A mis jugadores Que este pase Con una buena orientación Para adelante Ya ganaste la línea ¿Se entiende a lo que voy? Él tuvo Sí, sí, tal cual El hecho de que arrancan juntos Y uno para atrás Y uno para adelante Claro Él tuvo que Acá orientar Y ganó por velocidad ¿Sí? Ganó por velocidad Pero muchas veces Ganó por velocidad Muchas veces Esta situación Esta situación Que está bien clara acá Está buena Sobre la misma línea Si el pase es bueno Sobre la misma línea Con solo orientar para adelante Ya va el uno contra uno neto Y ya va Ya rompió Todas las líneas defensivas Le queda la última Claro Solo el control Entonces Vamos a tratar de partirlo Como venimos haciendo con Pablo Porque nosotros Todo el tiempo Lo partimos Para que se entiendan bien Los conceptos Cuáles son los importantes Para que después El sistema funcione Porque sin los conceptos Eso es un concepto Para trabajar informativa Exactamente Recibir Y orientar ya para adelante Eso Yo le llamo Yo En los ejercicios Para que se entienda Que haya un poco Una cosa Bastante global Yo le llamo también Una ventaja Esas ventajas Que muchas veces Nosotros Viste Hay jugadores Que reciben entre líneas Ganan esa situación Y vuelven para atrás Claro Entonces Cuando se gana una línea Una línea defensiva Hay que ir para adelante Ya que eso Te está indicando Que la ventaja La ganaste Eso es una ventaja Para ganar No es para volver Nosotros que hablábamos La otra vez Es que la ventaja Esa No solo es Del que recibe el pase Sino que se la da Que hay que trabajar El pase también Porque es el pase Que te pone a vos En ventaja Pero vos Tenés que estar Con el control El pase El pase tiene que ir En ventaja Y vos Ya tenés que controlar Para sacar esa ventaja Nosotros lo tratamos Yo hacía unos ejercicios Voy a tratar de explicarlo A ver si Se va a entender No sé si se va a entender Reducía bastante La mitad de cancha ¿Sí? Yo reducía bastante A ver Para que ustedes me entiendan Sí La mitad Ponía jugadores Sobre las bandas Y Yo ponía un jugador A presionar ¿Sí? Sobre las bandas No se podían Meter Los jugadores Tenían que estar Bien pegaditos A las bandas Yo les marcaba Una zona Y la pelota Venía de una banda Ante una presión ¿Sí? La presión Digamos como que En el medio De la mitad de cancha Era un uno contra uno Yo recibía la pelota Ale me viene a presionar Y yo en una fracción De segundo Tengo que jugar O revertir el juego O volver a meter ese pase Sobre la banda ¿Y qué tiene que hacer? Ese jugador tiene que Orientar para adelante Para ganar la línea Si orienta para atrás Ya no vale Ya digamos Ya pierde esa situación De desventaja Si orienta para adelante Va a buscar el uno Contra uno Contra garquero Entonces empezás a generar Una situación Que apenas recibí la pelota Ya jugás sobre banda Y esos pases Bien Viste Bien punzantes Bien fuerte Y el que recibe Recibe con una situación De orientación Ya para ganar Pregunta El ejercicio es Vamos a tratar De sacarlo en plan Es un uno contra uno En el medio Y los dos laterales Bien largos en banda Eso es algo Claro Pero vos hacéis trabajar Como que Vamos a ponerle Vamos a ponerle así Hay dos Achicás 20 por 20 Imaginate Achicamos Tenemos Cada uno tiene Nuestro requero Y el que va El que va a trabajar Soy yo Ale Y vos me haces Venía a presionar Yo te voy a poner Una distancia prudente ¿Sí? Te voy a poner Una distancia prudente Del momento que sale El pase Del momento que me sale El pase del costado Que me dan De las alas A mí Vos del momento que sale Ya me podés subir A presionar Si vos robás Si vos robás Listo Digamos Laburaste el tema Bien de la presión Estamos laburando También tu presión Hacia mí ¿Sí? Para romperme la orientación Para que yo no pueda Orientar rápido Pero Si el pase ese Yo cambio la orientación Y juego rápido O vuelvo a jugar Con el que me dio el pase Y es un pase Digamos Que supera Una zona ¿Sí? Contra las Bien contra los laterales Ya va a jugar Ese jugador Va a jugar El uno contra uno Contra el arquero Controle el uno contra uno Claro Genero que Vos me vas a marcar Las orientaciones En situación de presión Y yo Voy a tratar De jugar ese pase Lo más prolijo posible Lo más Punzante posible Y es lo que Se genera un poquito En la situación de 4-0 Pase Apoyo Apoyo Para afuera Para afuera Revertís Revertís Están Revertís Pase fuerte afuera Y como se vio ahí Salteo Pase afuera Orientación Buen control Y alguno contra uno ¿Y ahí en ese ejercicio Le pones algún límite De toques Al ejercicio? Sí De segundos De segundos No pasan más De 4 segundos Para finalizar Ok Pero el que recibe Puede Orientar para un lado Orientar para el otro Y meter ese pase Puedo orientar Puedo orientar Las veces que quieras Siempre y cuando te dejen Siempre vos me dejes Yo oriento Y puedo cambiar la orientación Para donde yo quiero Lo que pasa que A los que me da el pase De las bandas No lo puedo hacer Bajar Digamos No lo puedo hacer Bajar tanto Porque si no estaría Dando un pase horizontal Claro No hay pase No hay pase Claro Estoy marco Podés marcar Con una zona Que el jugador ese Se puede mover Hasta una cierta Digamos Diagonal mío Hasta Una cierta Digamos Unos ciertos metros No puedo Hacerlo bajar tanto Porque si no Ese mismo pase Yo lo hago muy horizontal Me lo volvés a presionar vos Claro Claro Tengo que romper tu línea Genial Genial Igualmente Mientras Memo Va organizando El video que sigue Para que les quede claro A todos los que van viendo el video Nada de esto va a funcionar Como decíamos antes Si no Existen las herramientas En divisiones inferiores De fundamento Ojo Porque si no Cometemos el gran error De empezar a copiar Y pegar sistemas Y Todavía no tenemos Las herramientas Para poder llevarlos adelante Calcule la cantidad De situaciones O conceptos individuales Que marcaba recién Memo o Ale Son interminables Desde postura de cuerpo De cómo recibir una pelota De ir al encuentro De la persona que ataca La pelota Cómo la tiene que atacar De cómo tiene que moverse cada uno De hacer contramovimientos O sea Es interminable Como venimos hablando La cantidad de conceptos individuales Que tiene que tener el jugador Para poder realizar Algo de esto En forma correcta Diríamos ¿No Memo? Sí No, no Desde ya Que es fundamental Que los entrenadores informativos Trabajen todos estos movimientos Hasta Separados Como dijiste vos Sería Ideal Que todos los jugadores Informativos Puedan entender Ya con que entiendan Cada uno de estos conceptos Sería para nosotros Ideal Para poder meter Este sistema A la cancha Las orientaciones Lo remarcamos con Ale Porque consideramos Y vemos Y bueno En esta pandemia Hemos tenido charla Con todo el mundo Se copia mucho Se pega mucho No hay fundamento Y en divisiones inferiores Justamente se intenta jugar Como si fuera primera división Y ahí es donde se pierde el tiempo No, mirá Pablo Yo creo que Es más Te vuelvo a repetir Mucho También se habla mucho De la defensa de cambio Que se puso de moda Y todo eso Y bueno A mí me encanta Pero hay que ser realista También Empecemos Desde Como le dije yo también A muchos entrenadores Que puedo hablar Y que tengo la posibilidad De intercambiar Empecemos con la defensa individual Que esté recontra aceitada ¿Para qué? Para que esa defensa individual Que va a pasar A los cambios Porque los cambios Es interpretación Es lectura No es Algo Que vos Venimos y decimos Ah Jugamos con defensa de cambio Y un nene O el adulto O quien sea Lo tiene que entender No Si no tiene la defensa individual Aceitada No puede ser nunca Una defensa de cambio Porque la defensa de cambio Pasa individual a cambio Porque si no Nunca sería No es defensa solo de cambio La defensa individual No, no Cuidado Pasa de algo más individual A un cambio Cuando la pelota está presionada Yo empiezo a cambiar Si no, ¿qué voy a cambiar? Si la pelota no está presionada ¿Qué cambio? Por eso Tal cual Espectacular Yo me voy a quedar con una cosita Que dijo Memo antes Para que se entienda A dónde vamos nosotros Con el discurso este De no copiar y pegar Él habló de un concepto antes De la ventaja De lo que es dar una pelota en ventaja Y cómo hacer un ejercicio Para que esa ventaja Para que pase esa ventaja Y cómo la busca Él esa ventaja Bueno, eso Copiando y pegando un ejercicio Si no se sabe Que la búsqueda del entrenador Es esa En el ejercicio Está buscando Que el jugador Que recibe la pelota por banda Controle Y saca una ventaja Es inútil Entonces Para que un sistema funcione Por más que el 4-0 Yo lo vea en el video Espectacular Tiene que estar Todo segmentado De esta manera Para después Cuando está todo junto Funcione de esa manera ¿No? Entonces Tratar de Tener esa mirada Y tratar de Ver esos conceptos Y esos patrones Del sistema Para trabajarlo Después de manera Analítica De manera global De manera integrada Pero que la búsqueda Sea Mejorar ese tipo El control El giro Para hacer El contramovimiento Esos conceptos Tienen que estar bien claros Era un poquito eso Mejor Está bien Está bien Bien Pongo Bueno Ahora El uso de diagonales Se usa mucho Los cortes Por centrales Ahora vamos a ver Lo que Aquí llamamos Diagonales ¿Sí? A esto A crear Un pase Diagonal Pero mediante Un movimiento ¿Sí? Son cortes Diagonales ¿Sí? Que rompen Por el medio Ahora Sí Ahora se van a ver Bien ¿Qué se hace? Esto También Es importante Por ahí Marcarlo Muchas veces Cuando nosotros Trabajamos esto Es importante Que el equipo Nuestro Entienda Que ahí En este caso Los alas Juegan más bajo ¿Por qué? Porque hacen subir Un poquito más La defensa adversaria A los alas Nuestro Y ahí se genera Mucho espacio central Mucho espacio central Por eso Se generan estos cortes Si nosotros Tendríamos los alas Muy profundos Muy profundos No podemos Muchas veces Generar este movimiento Entonces A veces Es conveniente Alinear Lo más que podemos Generar cortes centrales Con pases diagonales Clarísimo Igual la profundidad Te la va a dar Igual Que tan presionado Estés Claro Seguro Te la da la presión Pero bueno Es una Digamos Es otra herramienta Dentro del sistema Que lo A ver Si la lectura Si la lectura Es buena Ya va a depender Digamos Creo que esto Es como hablábamos antes Pablo Nosotros lo bueno Es Que los Digamos Nuestros Equipos Informativos Que tengan Todas estas herramientas Si ellos ya la tienen Después van a decidir ellos Van a resolver Sí, tal cual Acá Resuelven ellos ¿Ves? Acá mirá Yo pongo Esto Para que Lo vean Acá pongo Hay una Para mí Esta Hasta Me dio bronca Pero Hay una Recontraventaja Espectacular Y no la utilizan ¿Ves? Mirá Y hay Estaba bien orientado Estaba ganando La estatua La estatua De Ricardinio ¿Qué hacemos con la estatua De Ricardinio? Viste Espectacular Estaba Pero bueno Vamos de nuevo Vamos a verla de nuevo Sí, sí Fijate el error conceptual Del hombre En el cambio Y cuando mira El pan Sí Espectacular Es un movimiento Espectacular No lo aprovechan Ahí rompe Mirá Posibilidad de ventaja No aprovechan Vuelve Ricardinio Que en realidad Tendrá que estar acá Está Pensando este jugador Paralo ahí Nosotros En el módulo anterior Hablábamos de El concepto de Mirar pelota Jugador Pelota Jugador Acá Ricardinio En este momento Fíjense Está mirando Solo la pelota Solo 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 la pelota Bueno Acá podemos Irnos para el otro El otro video Y acá Para que me entiendan Quizás si alguno No me entendió Para los que van a escuchar Porque por ahí Acá no están Claro Acá Esto es lo que yo hablaba La ventaja Claro De jugar En esta situación ¿Sí? Para que este pase El lateral Mucho más profundo A eso te A eso te Te referís Claro Aguantame un segundito Ya ves Pará No hay problema No hay problema Siempre un placer Paulito La verdad que Volvimos Volvimos después de un tiempo Un lujo Un lujo Un master Un master Un masterclass Tenemos un masterclass Hablaba de eso No sé si Lo que decía Era que Este jugador En una situación Donde nosotros Queremos ganar La ventaja por fuera Tendría que estar Parado a la misma línea Que Ricardinho Al estar parado En esta misma línea Si este pase Viene Como tiene que venir Con un control Bien orientado Ya está bajo el arco Pero bueno Una pregunta Y una pregunta Para que Para que El pedido tuyo Del jugador Más contra la línea Hace que el jugador Que era Por el punto Lo agarro Que es un ejemplo Muy bueno Que Ricardinho Tenga que estar Un poco más abierto Y se genera El espacio En el medio O no lo tenés En cuenta Esa situación Sí Pero Ale Generar Esa 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 Ganar la banda Y ganar la banda Con un contraumiente Ir y venir Estás todo el tiempo Generándole una preocupación Ahí en ese caso A Ricardinho Y me parece Que ahí se empiezan a generar Esas otras Arrra Viste lo que estamos hablando Se generan espacios Por el medio Y si no se generaría Y si Ricardinho Se tiraría al medio Se genera espacios Por la banda Espectacular Es matemático Es matemático Voy a tratar de acomodar De todo lo que venimos charlando Estamos generando Una situación Donde la toma De decisiones Del jugador Que tiene la pelota Depende De lo que hace Ricardinho Él tiene que decidir bien Pero no Decide Entre lo que Se le cante hacer No La búsqueda es Si el que Supuestamente Ricardinho Cierra mucho el medio Es porque por la banda Le va a ganar Si el otro está muy abierto Es porque está abierto el medio La lectura Que hablábamos nosotros De cómo trabajar La toma de decisiones Muchas veces Trabajar la parte Consciente Para que después En una situación Como esta El inconsciente No vaya a buscar Entre 70 Decisiones Claro Vale 4 o 5 Sí Escucha Es fundamental Al menos De lo que yo De lo que puedo aconsejar No robotizar No robotizar Esto Las herramientas Se van trabajando ¿Sí? Como decía Pablo De la formativa Trabaja una paralela Se trabaja una Como rompe una diagonal Se trabaja una pared Bueno Que después esto sea natural Porque si yo lo hago Robótico No me va a salir nada Esto no sale nada Esto tiene que Por eso digo Que este sistema También ¿Qué es lo bueno Este sistema? Que al haber Tanto movimiento Sin pelota Y al haber Tanto movimiento Entre los compañeros Y entre mi equipo Genero mucha distracción Defensiva Porque el último hombre Puede terminar en primera línea Ricardinho puede terminar Ahí atrás Se genera esto Genera esto En una situación de 3-1 Muchas veces El último te marca el pivot Y es clásico El último te marca el pivot En esto Muchas veces Se desarma todo eso Medio que Empieza a desarmarse Esa situación ¿Se entiende? Sí, clarísimo Bueno Ahí sí la gana Ahí ves Va una paralela Ya Ves Ataca el espacio No hay cobertura Mirá Ahora sí Acá Le da Acá Lo que yo Quiero marcar Es Que el pase Es bueno Digamos El pase no es bueno Ataca bien el espacio Pero no termina Generando una situación Y miren cómo está El equipo de ellos Tremendo Está en línea En cobertura Esto es todo Para atacar Todo para atacar ¿Sí? Acá el pase No termina siendo Bueno Pero El que va a atacar El espacio Decide bien Y atacar Le podía haber ganado El central ahí De ver de De meter la pelota Al vacío Podía haber jugado Con el otro lateral Y hacer una paralela Hacer una paralela Y el estado también Que eso es lo que yo digo ¿No? De De armar patrones De juego Y que el jugador Tome decisiones Arriba de todos Esos patrones Para que entiendan Para que entiendan Los que vean Cómo hay continuidad Acá en el juego Cómo me gusta a mí La continuidad Lo que dijiste vos Ale Por ejemplo Acá Metele con el cursor arriba Metele con el cursor arriba Y te vas a hacer Sí No Acá no termina de haber Pero por ejemplo Acá Si este jugador Lograba una paralela Lograba una paralela Lo ideal de este jugador Es que rompa después Por el medio ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Vamos a ponerle Que este jugador Si el pase tendría que venir acá Como dijiste vos Porque este pase por ahí No fue bueno Pero este pase Una vez que este jugador recibía Y acá había una situación de paralela Estos dos atacan el espacio Y acá se genera otra situación No sé si se entendió Sí, sí Sí, clarísimo Perfecto, perfecto El jugador número tres Va por el medio Y crea otra situación Que puede pasar Crearía una continuidad ahí Del sistema Que es muy buena Yo por ejemplo Muchas veces En salida de presión Hago romper con el último hombre Por ahí después En algún videito Lo puedo quitar mejor Y esa ruptura ¿Por qué? Porque el jugador Mayormente son los pivot Cuando nosotros Ejemplo Jugando de cuatro Salimos de presión El jugador Vamos a ponerle Uno de los En un sistema de cuatro Los que juegan internos Los que dan el pase Mayormente te marca el pivot El que está más arriba Es el pivot Cuando esa pelota va para afuera Cuando esa pelota va para afuera El pivot No tiene alma de defensor No tiene ese ímpetu de defender Y mira la pelota Siempre tiende a mirar la pelota Cuando gira para el costado Si nuestro último hombre Rompe por el medio Esa pelota por el medio Siempre rompe bien Y es una pelota Que rompe línea Y te hace ganar Y te hace crear superioridad Después la pelota Si todo la explico Esa pelota Por ejemplo Eso que vos estás diciendo Yo la utilizo mucho Cuando en el 3-1 Salto Pase De Juego Pase de lateral a lateral Entonces cuando hay pase De lateral a lateral Yo le pido al central Que corte Que corta por el medio Por este mismo Bueno Es algo parecido Si es algo parecido Corta por el medio Y al girar todo Para el otro lado Ya estás ganando Ya estás ganando Esa es la palabra Bien ahí Paralela lo vimos Paralela Línea de pase Diagonales Nos falta pisa Salida de presión Lo vimos Este El de romper por banda Nos queda Y nos queda el otro Y ya está Romper por banda Ahí le pongo Que significa Ahí para que entiendan Bueno Es lo que más Esto es romper por detrás De la espalda De la defensa Acá está Lo que hacemos Nada más Un poco se duerme Pero hay un buen Un buen movimiento Si Y rompe por detrás De la línea Si Y al romper Por detrás de la línea Es más que nada Buscar el espacio Hay que fijar La rama Que tiene que mirar Paleta jugador ¿Quién era El entrenador De ese equipo No Pero bueno La pelota es buena También Por supuesto La pelota es buena Pero también Sí Cuando viaja Cuando viaja la pelota De banda a banda También queda pegado El jugador De aquel lado No hay cobertura No se ayurna La defensa Nada Te deja en una situación Media rara La situación También Porque No es fácil De marcar A veces Sobre todo Cuando un equipo Como el Leal Estaba buscando Presión Y estaba buscando Bien arriba Se genera un espacio Por detrás Después hay que ver Si los aprovechás o no Sí Aparte Tenemos que dejar en claro Para todos los que están viendo O sea Estamos editando algo Que realmente Pasa 200 millones de veces Por partido Y en un segundo Te equivocás Mirálo para atrás Y quiero Acá Quiero mostrar El contramovimiento Del jugador Acá Acá hay un contramovimiento De ir Ganar Y ahí gana la espalda Muy bien Acá hay otro De ir Y ganar por detrás Y vuelve a ganar Por detrás Acá van a Y esto de 4 a 0 Es un montón Esto se hace un montón Claro Yo lo hacía muy bien Eso No lo hacía ¿Qué lo voy a hacer? Lo aprendí a hacer A los 30 Como hablábamos siempre ¿No? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Mirá Paralo Paralo que lo vamos a usar Que nosotros Lo veníamos hablando siempre ¿Cuántos conceptos Nosotros Lo que estamos hablando Lo aprendimos a los 30 A los 26 A los 27 años? ¿No? Por eso le decía Pablo Nosotros No tuvimos Ni un poquito De la suerte De los chicos De hoy Que a ver Como te criticaba Te criticaba Pablo La formación También para Está muchísimo mejor Que los años Que vivimos nosotros Hoy hay entrenadores Muy buenos En formativas Yo lo que te quiero decir Es que por ahí Para que me entiendan Todos Quizás Nos llega El jugador Completo A primera división Como quisiéramos ¿Sí? Por lo que demanda Hoy Lo que es una primera división Vamos a ponerle En el campeonato Nuestro acá en Argentina Pero nosotros Cuando lo vivimos Nosotros no teníamos Lamentablemente Ninguno De todos estos conceptos Lo tuvimos que ir viendo Lo tuvimos que ir aprendiendo Sobre la marcha Viendo otros jugadores Porque realmente O los que tuvimos la suerte Por ahí De tener algún entrenador De otro país Que nos enseñó Cosas que no nos venían enseñando A nosotros Nos costó muchísimo más Eso está claro Ahora Porque bueno Fue evolucionando rápidamente El deporte en el país Lo que no podemos permitir Creeríamos Es que Que siga pasando ¿Sí? Porque hoy están todas las herramientas Para que no pase Hoy está todo Pues tenemos la suerte De tener comunicación De hecho Las otras disciplinas No le pasan El básquet El jugador llega formado A los 18 años Después puede ser Bueno o malo Pero en lo conceptual Es completo En el volei El jugador A los 18 años En lo conceptual Es completo Bueno Tenemos que bregar Porque en nuestra disciplina El jugador a los 18 años Sea completo Y no tenga la necesidad De salir O que en primera división Lo tome Memo O García O el que sea Y ahí tengan que hacer Trabajo de base Porque si no Se está perdiendo tiempo Aparte Indiferentemente del tiempo Hay ciertas cosas Que no las va a poder Aprender Porque a la edad justa No las aprendió Entonces Sobre eso tenemos Que hacer hincapié Todo lo que nos está Explicando Memo ¿Sí? Es aplicable En primera división Pero tenemos que tener En cuenta Que lo más importante Está en divisiones inferiores Porque hay que enseñarles Si o si Lo fundamento Claro Seguro Seguro Bueno Dale play Dale play Terminamos Este creo que Ya estaba terminando Este era el último Que Bueno Ahí gana Bastante directo Bueno Y nos quedaba Las Pistadas Este te gusta Este es el que te gusta Este te gusta Este es el Modern Show Digamos Como que Está en la moda Pero Este es lindo Si lo hacen bien Está bueno ¿Por qué? Porque la pisada Acá es pisada Yo le pongo Continuar con tercer hombre Hay diferentes tipos de pisada Y finalizaciones ¿Sí? Acá hay pisada ¿Sí? Es una buena herramienta Acá ¿Sí? Ahora van a ver Pisada ¿Sí? Continuar con tercer hombre Ahí va Ahí ahora Ahora hay otra Más clara Se puede ver Pisada con salto Después Creo que hay alguna Para saltear La pisada también sirve Para descomprimir Muchas veces la presión Si están alineados Sí Ahí va A ver Sí También se usa Para atacar espacio Porque con una pisa También También Acá Perfecto Esta es con tercer hombre Siempre Calo Ese es Calo A Calo le encanta A Calo le encanta Claro Ahí va Acá hay También Pisada para ganar por detrás Acá Acá yo Una Con el club también Que hay Hay un movimiento ¿Sí? Y acá Generamos Con esta pisada Un tercer hombre Pase Muy bueno Lo importante Es Bueno Después Los movimientos Posteriores A lo que A lo que viene ¿No? Pero Es un recurso Es un recurso Claro Es un recurso Acá hay una pisada ¿Ves? Pero Está bueno Después hay una Acá quiso Se entendía una pared Y atacó rápido el espacio ¿Sí? Ahí podía haber Ahí podía haber Una pared tranquilamente Ahí había pared Claro Que es lo que Primero Lo que probaron Y no le salió Y generó otra cosa Acá Acá de la pisada ¿Sí? Acá hay una pisada ¿Bien? De la pisada Sale de la pisada Y va a la pared Podía haber una pared ahí Pero ya está con superioridad ¿Ves? Pará Pará Ya hay una venta Ya hay una venta acá Pará Pará Porque a partir de este recurso Con los movimientos Que vos pedís constantemente Acá le podía haber Una pared Podía haber también Una paralela ¿Sí? Ok, ok Es como para Para darle continuidad Y para mostrar Que por ahí Todo de manera analítica Vos todo lo que hablaste La pared La finta Ahora hablás de la pisada Son todas herramientas Recursos Que vos vas sumando Dentro de tu sistema de juego Para poder Atacar Acá se Es lo que hablábamos Acá Después deciden ellos ¿Entendés? Acá decidió Dar una pared No le salió Pero como no salió Vio que el jugador Tick que ataca Ataca al espacio Viene Ya estaba atacando Y creó otra superioridad Y un mano a mano Que no fue gol De casualidad Pero bueno Está bien Está bien Lógico Pero se va generando ¿Ves? Todo esto Yo creo que te digo Después empieza A tener naturalidad Acá va la pisada Para una pared Muchas veces Detrás de una pisada ¿Sí? Ahora van a ver Ahí Una pisada Pared Muy buen movimiento Acá se ve Y pared Divino Divino Repetímelo 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 Ahí Este Bueno Acá es el anterior Y este ahí Pisada Paré Entre línea Paré Acá Pisada Vuelve Paré Divino ¿Sí? Y hay gol Y hay gol Ah Golazo 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 Elaboración Elaboración Al principio ¿Sí? A elaboración ¿Ves? Elaboran un poco Pero ve Ya percibe la pisada Y vuelve Vuelve a la pared Es lo que digo yo Que no debe escaparse Y gana por el lado opuesto Y después hay con una paralela Esto es lo clásico Es lo más clásico Pisada Paralela Tercer hombre Uno Claro Con el que corta del otro lado Hay una pisada Pisada Paralela Mirá Piso y atacará paralela Pisada Paralela Directa No está el uno dos Como no hay un uno dos No hay una pared Hay una paralela Claro Hay Hay juego Hay Pará Elaboran Pisada Paralela Rápido Chao Yo siempre digo Que en la toma de decisiones Muchas veces El jugador Tiene que darse cuenta Que si tiene el jugador Pegado Y ataca el espacio Va a ganar Si lo tiene a dos metros Le va a convenir Frenarse Y recibir Para liberar al compañero Claro Claro Acá Ya con tercer hombre Después la pisada Buscar el tercer hombre A ver si tenemos alguna Esta se ve Media mancha Ahí va Hay una pisada Ahí vino el apoyo Tremendo Entre línea Y definición allá Por eso Bueno A ver si La de tercer hombre Esta que se vio bien Quería mostrar esta ¿Sí? Para que se entienda Esta Acá Acá hay Una pisada Y la búsqueda Entre línea ¿Ves? Acá Búsqueda entre línea Tercer hombre Ahí decide Búsqueda Lado opuesto Bueno No llegó Pero la idea estaba ahí Bueno En cuanto compilado Ya está Estamos Bueno Creo que En cuanto a herramientas Vimos casi todas Vimos casi todo Vimos rupturas Vimos saltos Vimos las pisadas Paralela diagonal Pared Bueno Creo que eso está Mayormente está Casi todo Todos fundamentos técnicos Individuales Que después Como dijiste vos Cada uno de los chicos Tiene que Tener la capacidad De saber en qué momento Los aplica Yo creo que es todo Pablo Después igual Si ustedes los videos Y todo eso Lo quieren Yo se los doy Porque Los hice para Para esto Así que Por ahí Que los tengan Así Cada uno Los van a poder A tocar mejor Y Un bolazo Por ahí Los movimientos Y En cuanto al sistema La metodología Después Yo Como me decía Ale Como Como es Es analítica Yo siempre Digo de empezar Un poco más En forma analítica Siempre Sobre todo Un sistema Pero lo que es Las herramientas Sí de forma analítica Pero siempre Con A ver Con un estímulo más Yo a mí me gusta Por ahí O crear una competencia O crear No sé Si yo pongo Cuatro juega a un lado O cuatro juega al otro Por ahí le digo Bueno Vamos a hacer salida de cuatro Y En esta vamos a Vamos a terminar Con Gole de paralelo Bueno El que hace más gole de paralelo Ganan los arqueros Ganan los jugadores Y se empieza a generar Una Como decía Pablo Una costumbre Una habitud Una algo Una habitud Siempre Siempre lo llevas A situación de juego Siempre Siempre lo que buscas Lo llevas a situación de juego ¿Sabés que me ayudó mucho Pablo? A mí Las salidas de presión Con el sistema de cuatro Las salidas de presión Son muy similares A la hora del juego en sí En cuanto a los movimientos Ejemplo El posicionamiento Una salida de presión Es el mismo posicionamiento Cuando vos estás atacando A mí Muchos me decían Que bueno Se sigue pensando Que un sistema de cuatro No ataca una defensa baja Yo no estoy tan de acuerdo Yo creo que Que se puede atacar Una defensa baja Lógico que un pivot Genera más peligro Y un sistema de tres Genera por ahí más peligro Pero un sistema de cuatro Con salteos Con buenos uno contra uno A mí me gusta mucho Jugar también En situaciones comerciales Cuando hay una situación Por banda De uno contra uno Buscar sobreposiciones ¿Sí? El buscar sobreposiciones Genera confusión en la defensa Genera Cargar un lado De jugadores Y dejar un lado Bastante fuerte Para lo que es el ataque Y débil para la defensa Y débil en la defensa Correcto Entonces Es una cuestión de ver Qué nos está más cómodo A cada uno O a nuestros equipos Pero el sistema Te decía La salida de presión Generar situaciones De salida de presión Hace que el jugador Empiece a entender Cuál es su función Dentro del sistema Ejemplo El zurdo sabe que Ataca Pistando Entra pisando Se llama la jugada Saben dónde son las posiciones Y de ahí se ataca Yo por ejemplo Empiezo con una salida de presión Donde la defensa La limito Solo en mitad de cancha Y donde el ataque Lo limito Le dejo toda la cancha Y qué hace El ataque Empieza a generar Una situación De ganar siempre Ese espacio Y empieza a crear Habitud De ganar el espacio Y como limito A la defensa El ataque siempre Mayormente gana Y se empiezan A generar espacio Y el jugador Lo empieza a entender Lo empieza a entender Empieza Saben cuándo Tienen que ganar el espacio Saben que el jugador Si yo tengo que meter un pase Yo sé que del otro A la mitad de cancha Está el espacio Entonces meto Empiezo a generar Esa situación De meter esa pelota Y se empieza a generar Toda una naturalidad Como nos decía No es tan De hecho con Ale Con Ale Cuando armamos Las etapas evolutivas Cuando llegamos al punto De que trabajar En ofensiva O lo primero Trabajar en ofensiva Hemos puesto el 4-0 ¿Te acordás Ale? Sí, sí, sí Es la forma más natural De jugar Que tienen ¿Sí? Viven constantemente Haciendo apoyos Viven constantemente Preocupados Por el compañero Que tiene el balón Viven constantemente Generando contraposiciones Fintas O sea Tienen que aplicar Todos los recursos Que aprendieron En los primeros pasos Y dentro de todo También es un juego Bastante libre Que no condiciona Por ahí tanto Como condiciona El 3-1 Con un pivote fijo ¿No? Claro El 3-1 Tienes que tener Ese pivote Que me parece Es el tesoro En comillas Del ataque El ataque Donde vos Nosotros buscamos Siempre ese jugador Para desembocar en algo O para generar Una confusión O para generar Distracción Pero los buscamos Es la realidad En el 4-0 Lo que vas a buscar Es espacio Vas a buscar Situación De desequilibrio Vas a buscar Muchos movimientos Sin pelota Muchos movimientos Sin pelota El sistema El sistema de 4-0 Me parece Por ejemplo Los equipos Y muchos jugadores dinámicos Necesitas muchos jugadores dinámicos Que sepan moverse Que tengan mucha movilidad Y sean simples A la hora de jugar Eso por ahí Es lo más difícil Como entrenadores Nosotros Llevar el mensaje A jugar a dos toques Pero bueno Dentro de los ejercicios Que hacemos Ahí estamos nosotros En limitar los toques En limitar los espacios En limitar el tiempo De resolución El tiempo de finalización Yo muchas veces Lo uso como posesión Yo muchas veces Hago tres ejercicios Uno atrás del otro Y el último es tener Para el que juega el 4 Tener la pelota 25 segundos Y hay un movimiento tremendo De todo Porque saben Que lo único que quieren tener Es la pelota Pero ahí se empieza a generar Esa también Esa situación Y que muchas veces Hasta lo limito a atacar No los dejo atacar Pero tienen La tienen Van bien Y es difícil Para un equipo Que se mueve bien Para el otro equipo Robar esa pelota Porque encuentras Todos jugadores Que te atacan En el espacio Que van Que vienen Que tocan Que van rápido Juan a toque Juan a toque Que se meten Entre líneas Por eso digo Es una situación Que es muy trabajosa Para mí me costó Mucho trabajo Llevarlo a cabo Y llevarlo bien a cabo No es fácil Llevó mucho tiempo Pero cuando Hay un Y también dentro De un equipo No todos Lo tienen que Porque Lo tendrían que hacer Eso tampoco Es bien Como entrenadores Tenemos que entender Nosotros Que no son Si nosotros tenemos Ale tiene 15 jugadores Por ahí Está bueno Que algunos jueguen 3-1 Y que haya un grupo Que juegue 4-0 Y ahí están Ale Y están vos Pablo Y cuando yo Soy entrenador A ver En encontrar Esos jugadores Que lo desarrollan De lo mejor Después que todos Tengan las herramientas Buenísimo Pero por ahí No todos Se sienten cómodos O podrían Hacerlo de la mejor manera Un sistema así Claro Clarísimo Muy claro Un lujo Un lujo Un lujo Aparte Me encantó De la manera Que hablaste De lo difícil Que es lograr Hacerlo Dijiste Hacerlo bien ¿No? Y es difícil Como todo Como todo Como todo Creo que es difícil Como todo Creo que es difícil Y Y Y lleva tiempo La verdad Que lleva tiempo No lleva tiempo Pero bueno Como decía también Pablo Teniendo los jugadores Con herramientas A nosotros Se nos hace mucho más fácil Esto es una tontería Esto es lo lindo Me parece que lo apasionante De todo esto Es lo difícil ¿Sí? Porque termina siendo un arte ¿Sí? Estudiar realmente Cómo tenemos que hacer El desarrollo Y cuáles son las herramientas Alejandro En el primer módulo Que armó 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 El método ¿Sí? Y armó un gran cuadro Sobre todo Lo que hay que tener en cuenta Para realmente Poder desarrollar Un sistema de entrenamiento Y Y hablaba sobre Algo que Puntualizaste recién No todos los jugadores Tienen que saber Jugar una cosa O no todos Tienen la capacidad Para jugar Bueno Ahí está en la capacidad Justamente de quién De los técnicos De los formadores De lograr entender Qué tienen Qué falta Y cómo lograr ¿Sí? Llegar a lo que nos está faltando Eso es lo lindo Eso es El arte ¿No? De entender Lo que Lo que realmente somos Que es Más allá de técnicos Formadores Y muchas veces Hay jugadores Tenemos jugadores Que Por ejemplo Para mí Este sistema Es riquísimo Cuando tenemos jugadores Que tienen buen uno contra uno Si tenés la posibilidad De tener jugadores De buen uno contra uno Le podés sacarlo mejor ¿Por qué? Porque Le creas muchísimas situaciones De uno contra uno Se crean muchísimas situaciones De uno contra uno Y lo podés generar Lo podemos generar nosotros El tema que hablamos De los salteos Es una tontería Que se hace Si se hace Hasta cuando Hacemos el cinco para cuatro Jugamos con situaciones De salteo Bueno Ese salteo Se puede crear En una situación De cuatro cero Y estamos siempre Por banda Generando uno contra uno Acá es una lástima Que nosotros No podemos jugar mucho Con los bloqueos Porque este sistema Con bloqueos Sería ideal Porque una situación De uno contra uno Con un bloqueo Por banda Generaría muchísimas Más desequilibrio Acá no lo podemos hacer Bueno Pero A ver Hay mucha Posibilidad de trabajo Y mucha herramienta Para trabajar En este sistema Como en todo Como en todo Como en todo Pero este Genera Para mí Tiene 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 Sobre todo Para situaciones específicas Equipo que te presiona mucho Equipo que presiona bien Equipo que 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 es muy agresivo Esto bien hecho Genera Genera mucho espacio Bueno Bueno Pablito Para mí Lo podemos liberar Tuvimos Un placer Un placer Siempre Siempre Escuchar Y seguir aprendiendo Más como decimos siempre De ustedes Que están en la elite De esto En la Argentina Para nosotros En el interior del país Que estamos tan lejos De todo eso Escucharlos Que se brinden De la forma que se brindan Es espectacular Así que bueno Esperemos que Que haya sido Va a ser Va a ser ahora Cuando Cuando todos terminen De escuchar el video Un granito más En cuanto a los conocimientos Y bueno Ale De mi parte De parte de la liga Acá de la gente De Tierra del Fuego Agradecerte nuevamente a vos A Memo Ni hablar Porque sabemos que Que los tiempos Hoy en día Como andamos todos A las corridas No sobran Y bueno Y se brindó ¿Cuánto tuvimos? Una hora y media Dos horas De forma espectacular Así que bueno Memo Te agradecemos Yo en nombre mío En nombre de todos los técnicos Que van a ver el video Acá en Tierra del Fuego De la liga Del departamento de futsal Y Ale Te dejo cerrar a vos Y nuevamente Te agradezco La predisposición Que has tenido Ya tres meses ¿No Ale? Tres, cuatro meses Ya has perdido tiempo Sí, estos cuatro meses Así que bueno Espectacular Bueno Yo le quiero agradecer A Memo Memo te agradece Como siempre La verdad que Estuvo a disposición De la primera vez Que le pedí Me dijo Sí, armo algo Así que nada Es un amigo De toda la vida Porque la verdad Que es un amigo De los que más quiero Del fútbol Así que le agradezco Que nos haya dado Una mano en esto Porque como digo yo Para mí Este sistema Lo maneja espectacular Le gusta Lo hace con pasión Entonces como lo hace Con pasión Le sale hasta mejor Así que nada Agradecerte amigo Por haber participado No Ale A mí nada que agradecer Saber bueno El afecto es mutuo Pablo Te agradezco También Para mí A ver Yo Como digo Somos todos Seguimos aprendiendo Nosotros también Con Ale Creo que Nosotros tenemos La carrera por ahora Es muy corta Aunque estemos Donde estamos Es corta La realidad es que es corta La trayectoria Como jugador Ya pasó Y esto es otra cosa Y todo lo que Que se pueda Colaborar Desde ya Yo siempre disponible Un saludo también Ahí Para Tierra del Fuego Para ustedes Pablo Y bueno Para los dos Y nada Siempre a disposición Y tratando De que esto Dentro de todo Pueda sumar Y colaborar A los técnicos Para crecer Para seguir aprendiendo Todos Todos de todos Yo creo que Nadie tiene Acá Un librito Que se la sabe toda Nos parece que Seguimos todos Creciendo Cada día Y ojalá Que así sea Así que Gracias a los dos Pablito ¿Cerrás vos? Bueno Espectacular Buenísimo Bueno Nos estamos viendo Cuando termine la liga Ale Para seguir sacando dudas Ahora hacer el sumo abierto Y bueno Que todo el mundo se cuide Estamos complejos Acá en Tierra del Fuego En los últimos días Así que bueno Ya nos parecemos mucho a ustedes Ale ¿Cuánto venís encerrado ya? Cuatro meses también Cuatro meses Igual ese pelo Lo mantiene bastante bien Le vamos a decir Bastante, bastante bien Y ese color No hay terraza Eso lo está sacando En algún En algún En algún comercio De algún amigo Por ahí El bronceado Pero bueno Estamos en contacto Ale Nuevamente gracias Memo lo mismo Y nos estamos viendo Saludos a todos Chao Gracias por ver el video